Vamos a cantar otra chacarera doble, el Teorema. El día que tus ojos apunten a un blanco, quisieras ser el centro de ese disparo, por eso hacerle el corazón la flecha de tu arco. Si entre nuestras orillas existen distancias, antes que el mar nos quite toda la calma, hagamos este puente amor todo con el alma. Sigamos el camino que marca tu estrella, yo dejaré de lado toda mi piedra, para poder contar así tu cielo y mi tierra. Yo buscaré el lucero de tu firmamento, encenderé el instante de nuestro encuentro, la noche que con avión azul se queda en mi puerto. ¡A la última! El día que tu voz te abre su mano un beso, la voz de amor que solo guarda el silencio, recién tendrán los trámites ni medio ni verso. El día que tu voz te abre su mano un beso, la voz de amor que solo guarda el silencio, recién tendrán los trámites ni medio ni verso. El día que tu voz te abre su mano un beso, la voz de amor que solo guarda el silencio, recién tendrán los trámites ni medio ni verso. Y si voy a tu copa me vuelvo vino, y así en tu continente amor seré el contenido. El día que tu voz te abre su mano un beso, la voz de amor que solo guarda el silencio, recién tendrán los trámites ni medio ni verso. El día que tu voz te abre su mano un beso, la voz de amor que solo guarda el silencio, recién tendrán los trámites. Gracias. 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 Gracias.